hola a todos los seguidores de mi página un saludo cordial y abrazos fraternales hoy les pondremos en este pequeño vídeo una de las formas más comunes de coleccionar el papel moneda estamos hablando de coleccionar la moneda o el papel moneda según las letras de la a la l como se le conoce o desde boston a san francisco es decir según los 12 distritos de distribución del papel moneda a partir de la década del 60 se empezaron a distribuir y aparecen en el anverso de los billetes las letras de la a a la l como hemos venido diciendo lo cual hace una forma muy particular de lograr obtener un set completo con los 12 distritos de distribución siguiendo con la serie de vídeos que hemos venido realizando en esta ocasión vamos a hablar específicamente de la serie de 1976 y mostraremos una pequeña muestra de 12 billetes cada uno respondiendo a los distritos anteriormente mencionados como pueden observar aquí la lista va desde la letra a la l es decir desde de boston a san francisco pasando por nueva york y así sucesivamente atlanta chicago kansas city dallas y demás debido a que cada banco de la reserva federal distribuye el dinero solo en su propia región conseguir un set completo de 12 es decir que incluya los 12 distritos de cualquier denominación en ocasión se hace un poco difícil aquí le queremos mostrar un ejemplo donde hemos conseguido la colección completa según sus letras consecutivas y sus 12 distritos es decir pasando desde la a la b la c la d e e f g h y j k y l de 1976 del bicentenario tomaremos un ejemplo es decir este billete de dos de 1976 con la letra a la cual responde al distrito de boston debido a lo anteriormente expuesto la denominación de dos de 1976 emitida durante el bicentenario se muestra en el anverso el retrato de tomás jefferson autor de la declaración de independencia de los estados unidos y en su reverso la firma de la declaración basada en el cuadro famoso de john towell como siempre les digo y les deseo a todo y cada uno de mis amigos y colegas muchas gracias por la atención prestada espero que disfruten este vídeo tanto como los disfruto yo que les sirva de guía de ejemplo espero sus comentarios los cuales me obligan a mantenerme actualizado en una afición muy agradable que es el coleccionismo muchas gracias a todos que dios me los bendiga y que tengan un bello día hasta el próximo vídeo suscríbete al canal si quieres intercambiar criterios y como siempre le digo soy un eterno aprendiz los cuales aprendo mucho de ustedes